Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a modelar una parejita que puede servir de recuerdo para un casamiento, una boda. También pueden hacerlo por separado y aplicarlo en otras cosas como por ejemplo ponerle alitas y también transformarlo en un angelito. El modelado es bien básico para que cualquiera lo pueda hacer y con poca porcelana. Vamos a ocupar esferas, en este caso yo tengo la número 2, vamos a forrar para la pareja de novios 2 esferas. Fíjense, tengo menor cantidad de masa que la esfera, con eso ya es suficiente porque así vamos a forrar con una capa fina y mantener la forma de la esfera. Ahora, como la esfera es pequeña pueden forrar con los dedos o también con la palma de la mano para no dejar marcas. Cierran en el extremo opuesto al que comenzaron, vamos a cerrar, ahí, que no quede aire, prolijamos entre las palmas de la mano y dejamos secar. Entonces esto va a perder peso, si ustedes quieren agregarle detalle lo único que es necesario por ejemplo es con una pizca de porcelana muy muy pequeñita hacer dos pelotitas para lo que sería la nariz de cada uno de los personajes. Esto solo si ustedes quieren, adherimos a la esfera y dejamos secar. Para las manitos de los personajes tenemos una pequeña porción de masa color piel y vamos a hacer pelotitas con una pequeña prolongación. Dividimos para que todas sean similares y vamos a hacer una pelotita y una prolongación. Entonces esto va a entrar en la manga de la ropa de los personajes. Así hacemos las cuatro y dejamos secar. Preparamos color negro y color blanco de masa para continuar. Vamos a preparar dos pelotitas, una en color negro y otra en color blanco. Y vamos a realizar unos conitos de la pelotita con la mano en diagonal, afinamos hacia un extremo y vamos a hacer una base, lo mismo con el otro color. En este caso yo estoy ocupando masa negra pensando en que el traje o el smoking del novio es en color negro. Ustedes lo pueden realizar del color que quieran. Pellizcamos la base para hacer que tenga mejor sostén. Lo mismo en el color blanco. Colocamos uno al lado del otro. También un poco de pegamento en la puntita. Y vamos a adherir las cabecitas. Mirando hacia adelante. Y pegando las cabecitas. De esa manera lo dejamos secar. Continúo. Bueno, recuerdan lo que teníamos que se debía secar. Que era la parejita con las cabezas. Las manos por un lado pueden dejarlo secar pegadas ya o así por separado y después pegar. Acá como verán yo ya hice los ojos. Los ojos es simple. Es solo pintar un óvalo. Y en el caso de ella le pueden agregar pestañas. También podemos agregar seca. Y dejarlos preparados. Tengo sobre la mesa dos rollitos de masa. Uno blanco, uno negro. Dividimos al medio. Y en esas, en estos rollitos vamos a adherir las manitos que habíamos hecho ayer. Vamos a poner un poco de pegamento. Las lagrimitas que teníamos de ayer. Ahí. Sí. Y le vamos a dar el movimiento o el gesto que nosotros queremos. Se adhiere mucho mejor si las piezas están secas. Ahí tenemos. Esto lo podemos armar así junto y colocar pegamento en uno. En el otro, por atrás. Y lo mismo acá. Y por atrás podemos hacer que yo se abrace. Tengo un... Una pelotita de masa. El mismo tamaño que la esfera. Del color que ustedes quieren hacerle el cabello a él. Entonces vamos a hacer una pelotita. Y con un bolillo vamos a huecar. Para directamente pegar arriba de la cabeza, de la esfera. Abrimos bien. Y le colocamos como cabello. Esto todo pegado. Siempre es mucho más seguro con pegamento. Y si quieren, pueden hacer... Vamos a separar nuevamente. A ver. Ahí ahora le adherimos. Pueden hacer la textura que ustedes quieran. Continuamos con los detalles de ella. Para ella podemos preparar unos rollitos de masa del color del cabello que quieran. Afinar en una punta. Afinar en la otra. Y enrollar. Para darle un poco más de gracia. Colocamos pegamento. Y solo simulamos la parte de adelante del cabello. Ahí. Podemos preparar un par más. Y pegar a continuación. Hacemos el rollito. Porque esa masa que yo tengo acá. Vendría a ser el velo. Ustedes pueden estirar masa color blanco. Y cortar con un círculo. Con un óvalo. Con un cortante de puertas y ventanas que se le llama. O a mano. Y prolijar los bordes. Con un bolillo. Simulando. Una puntilla. También pueden texturar. Si tienen rodillos texturadores. Para darle más detalle. Lo que vamos a hacer es pegar en la cabeza. Y sobre el cabello. Ahí. El largo que ustedes quieren. Lo pueden hacer. Y unimos la parejita. Pegando todo. Todos los detalles que quieren. Pueden agregarle. Como por ejemplo. El bouquet. En flores pequeñitas. Una coronita. Con perlas. O flores pequeñas también. Y una base. Para sostener. Y presentar todo. Esto también se puede reemplazar. Por colores. Y hacer una parejita de amigos. Para regalar. Espero que les guste. Y que lo hagan. Hasta pronto. Gracias.